El británico Daniel Evans sorprendió al tenista número 8 del mundo, el austriaco Dominic Thiem, eso después de eliminarlo en los cuartos de final del torneo internacional de Sydney, en tres sets con parciales de 3-6-6-4 y 6-1. En las semifinales Evans se medirá con el ruso Andrey Kuznetsov, que derrotó al español Pablo Carreño por 2-6-6-4 y 6-1. En la otra semifinal, el serbio Viktor Trojki se verá las caras con el tenista de Luxemburgo Gilles Müller. En lo que respecta a las mujeres, la polaca Agnieszka Radwanska consiguió su boleto a la final luego de superar a la checa Bórbora Strykova en dos sets con parciales de 6-1 y 6-2. Ahora la número 3 del mundo en el partido por el título jugará ante la británica Johanna Conta.